Tres siglos de dominación española. Hasta que en 1810 comienzan a soplar vientos de revolución. Entender la historia de Santa Fe es entender la historia de las luchas argentinas. Un pueblo marcado por una búsqueda constante. La unión nacional y la autonomía de su gobierno. En estos tiempos de enfrentamientos entre hermanos. Una provincia se levanta contra el atropello de su autonomía. Santa Fe será el escenario de la nueva y definitiva constitución. Santa Fe será el escenario de la nueva y definitiva.